Pero tenemos buenas noticias. La EFCE se puede curar. Curarse significa que el virus de la EFCE no se encontrará en la sangre meses después de haber terminado el tratamiento. Además, existen opciones de tratamiento que están cubiertas por la mayoría de los planes de seguro, incluido Medicaid. No viva con EFCE. Obtenga más información en nomasfc.com.